La trata de personas se considera como la esclavitud del siglo XXI, vulnera la dignidad personal y reduce a sus víctimas a objetos de compra y venta para su explotación. Es uno de los peores crímenes que afecta a la humanidad, siendo junto al tráfico de armas y drogas los tres delitos más lucrativos del mundo. No discrimina la trata de personas, quizá en su momento se hablaba de trata de blancas, hoy no discrimina etnia, no discrimina niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. Nosotros en nuestro Ecuador, a partir del 2014, en el COIP, se estipulan ocho formas de explotación, con fines de explotación sexual, pornografía entra dentro de estas. ¿Pueden ser solo niños, niñas? No, también pueden ser adultos, hombres y mujeres. En la zona sur del Ecuador, en las provincias de Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe, y en Perú, los territorios de Jaén, Piura, Chulucanas y Trujillo, por su ubicación fronteriza, ha generado que se constituyan en zonas de origen, tránsito y destino, para la trata de personas, trabajo forzado y otras formas de explotación. Y con esta investigación, a través de la Unidad Antitrata, a través del Servicio de Migración de Inapel, que son los servicios que van a articular estas investigaciones. La Mesa Intersectorial de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Loja, impulsa una campaña de prevención y concientización, integrada por una serie de actividades durante el lapso de seis meses. Esto es una muestra que estamos unidos para respetar la vida, para decirle basta a la violencia, para decirle sí, a vivir, sí a una sociedad de respeto. Para Mundo Visión, María Ángel González.